Oye, pero a ti lo de AuronPlay sí te ayudó, ¿verdad? ¿Le AuronPlay? Obviamente yo hablo con él, nos seguimos en Twitter y demás Y coño, es colega, por así decirlo, ¿sabes? Ay, no puede ser posible, no puede ser posible Como 13 años con una mujer, ¿en serio? Carajo Es que tú tienes 25 centímetros Contigo hay que tener un peligro a las mujeres, ¿sabes? Ya, yo sé Vamos a Pic, mira Bueno, atrás a Pic, ahora a Pic, ahora a Pic Venga, vamos a Pic A Pic, vamos Venga Este es un hombre más feo, ¿eh? Pic, tío Es que eso, no sé qué coño lo puso, pero debían de despedirlo Pic, tío, es un hombre de Pokémon, ¿no? Vimashaki Hostia, madre mía, ¿eh? Ahora sí que está cayendo aquí hasta Obama, ¿sabes? Esto va, va, va Mira esto A ver, te voy a tratar de caer juntos Sí, sí, en esta casa Pero es que tú, ¿sabes la gente que está cayendo aquí? Vamos a morir, ¿eh? Ya los vi, ya los vi Hay que retirarnos poco a poco, ¿no? Parece bien Uf, vamos a morir ¡Uh! Un alma, ¿eh? Perfecto A ver... Hostia, tú tienes fama, ¿eh? ¿La quieres, la quieres? Ten, 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 ten No, 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 va a estar, va a estar tú No, ya no la quiero Ya no la quiero Me hiciste sentir mal ¿Dónde está? Ten, 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 acá está, atrás de ti Ah, vale Ahí está Ten No la quiero Madre mía, yo con la fama de esta Mataré a todo el mundo ay! –¡Ay! AMA VIDA Y ADRIAMENTE home! NO 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 VAS A AL EMERNER Casi es ahí наш subió Ese tio subióтоб... muy extraño cosas de la vida de Free Fire hostia que rápido subió ese tio se ha buscado aki creo que viene, creo que viene, si, si, viene, viene gente por aquí abajo, eh bien, 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 yo curro la escalera vale, aquí, viene gente seguro las escucho, yo también las escucho, vamos a quedarnos así como él, como él, como el otro que nos mató ahorita bueno, que quedas y nos matas, ¿tienes cómo curarte? ¿escondido aquí? no, no tengo, ahí te dejo, ahí te dejo ¿dónde, dónde? ¿no nos agarraste? ¿dónde, dónde? ah, cabrón, ah, vale, sí, 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 lo voy ¿ya? ah, ok, vale, dale, me estoy curando, me estoy curando dale, dale, yo te curo yo te curo, chupita, chupita vamos, guacho, guacho vale, creo que, a ver uy, puertito yo estoy cubriendo la puerta, eh, el que entre aquí, muere creo que ya no hay tanto peligro, eh, no, 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 sí, 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 hay peligro, ahí viene, ahí viene uno ahí viene uno, ahí viene uno, cuidado, eh, cuidado yo me cubro el otro lado, ahí viene, ahí viene vale, vale, ahí está, está arriba, está arriba no, digo, abajo, ok, abajo está abajo, está abajo, está madre mía, arriba ¿qué voló está subiendo? arriba, ahí ese hombre que hizo la invocación de Goku, ¿qué voló? ahora aquí, gole ahí, ahí viene ahí, ahí, ahí buena, buena, muertísimo me llamaba la hija secreta de John Norris estoy andando ahí, pipan hice un ritual, hice un ritual y subió el cabrón oye, oye, hablando de rituales, me gustó mucho tu ritual de, del movimiento naranja, ¿sabes? mamá, ¿qué? ñañaja, mamá, mamá, ñañaja, mamá movimiento naranja ¿está bien? movimiento naranja fuera suelta ¿cómo que suelta? ni que nada ¿qué hace con ese bolo? ¿qué está ahí? movimiento naranja ¿qué hace? movimiento naranja el futuro está en tu mano ¿estás encima de la cámara? ¿que no lo damos, amiga? ¡Ay! ¿estás bien? ڈjollos que cosa más rara ¿la camara se acaba desenfocando? ¿qué es? sí, sí, ese gatillo naranja el movimiento naranja, ¿sabes que ha sido el morrillo mexicano, verdad? Sí, es algo, ¿no? De un partido Sí, es un partido político Pero ya, es que no sé Ah, pero yo lo hice en plan parodia Lo hice en plan parodia Y la gente se chifló Mira, esta es una de las armas que también me gusta bastante, tío ¿Cuál, cuál, cuál? Esta, a ver, no sé cómo se llama La VSS Estoy aprendiendo de un profesional como tú, tío Poco a poco Bueno, porque me dices profesional por mi cuerpo Hombre, por tu cuerpo Mi novia hoy me va a dejar dormido en el salón A ver, porque estoy jugando con una tía Me va a poner celosa Oye, pero ¿a poco no se ve bien? O sea, ¿cómo rayos le hacen para que se vean tan bien las piernas? O sea No sé, tío, pero tú ¿Cómo tienes la mano? ¿La tienes bien o qué? Tienes callo y todo, ¿sabes? ¿Pero se dice callo ahí en México? ¿Se dice qué? Callo O sea, cuando te sale como una escostra ahí Sí, en la mano, que por tanto ¿Cómo le dicen allá? Por tanto, payaringas ¿Cómo le dicen allá? Sí, payaringas Igual que yo soy guay, ¿no? Las payaringas No, sí, sí, payaringas Pero cuando te sale en las manos de trabajar Te sale una escostra ahí ¿Eso cómo se llama ahí? Callos también ¿Eso qué es la policía? ¿Lo que está sonando o qué? La policía No, no, no Es que me ha cerrado la sola La policía Ahí está ahí en la policía Los arrestaron Ay, yo qué sé ¿Qué suena eso? Digo, ambulancia O algo va a pasar por ahí Alguien se desmayó Oye, te voy a hacer una pregunta Eso de los rituales ¿No te da miedo hacerlos en la noche? A veces sí A veces me da No es que miedo Me da pánico ¿Por qué? Porque lo hago con la luz apagada ¿Sabes? La cámara que tengo es de visión nocturna Tú me ves Pero yo no veo nada ¿Me entiendes lo que yo quiero decir? Sí, sí, sí Y imagínate en un sitio abandonado ¿Vale? En un... Por ejemplo En la mansión abandonada que fui ¿Vale? Ajá En la mansión esa Me cagué por patas ¿Y vas tú solo? Me cagué porque Se escuchan cosas Bueno Es una locura Y... Y toda oscura ¿Tú imagínate? Oye Y luego cuando Cuando Auro Unplay te hizo la reacción esta ¿Pero qué pensaste tú cuando te la hizo? ¿Te enojaste o...? ¿Qué pensaste? Ahora os pido por favor Que os concentréis ¿Vale? Concentraos Respirad Porque ahora viene Un momento épico En Youtube El mejor momento de vídeo Que he visto En muchos años Pero es que yo cuando veo la reacción Así a los vídeos de Auroplay Me encanta Por así decirlo Eh... A ver Yo llevo años ¿Sabes? Siguiendolo Sí, sí, sí Para mí es como... Bueno, uno de los Youtube que yo veo ¿Sabes? Que nada Uno de esos Es como un... Por así decirlo Un... Un placer ¿Sabes? Sí, sí, sí Olvídate Que no... A ver Hace crítica Pero no es crítica mala ¿Sabes? Por ejemplo No sé si... Con tipo humor Sí, sí, sí Porque tú ya... Es una persona natural Por así decirlo Sí, porque tú ya lo trataste Tú ya les he hablado con él Porque hay... Hay vídeos así Que hace crítica y demás Pero... Entre los zooms Que mete y demás Pues tú no ves el mismo vídeo Como una persona natural ¿A eso te refieres, no? Sí, sí ¿Cómo hace los vídeos? ¿A 720 aún? ¿A 720 el cabrón? ¿A 720? Es cierto, ¿eh? No le metes el full HD ¿Sí? ¿Qué va? ¿A 720 la cámara de... Cuando nació Franco? Y ahí sigue, ¿sabes? El cabrón Eso es lo que engancha a la gente Lo que le mola Sí, sí, qué raro Qué raro Porque... Ya es que todos los youtubers Grandes así De ese calibre Pues siempre están usando sus cámaras Full HD Y que nada Y metes un... Más música De visión Y este va todo Lo va a 6 y se sienta Y empieza a hablar Y... Es lo que tú estás diciendo Por eso dice tú Coño ¿Por qué te gusta Abro Prevo? Pues por eso Porque vamos a ver más cercano O sea, lo ves más natural Sí, sí, sí Hay que estar hablando con un colega Cuidado, qué Sí, escutiente Gente, gente, gente Creo que está al... Oh Cuidado, a ver Cuidado Sí, sí, sí Pero cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Porque son buenos Son buenos Vale, vale Me escondo Aquí La otra cosa Que estuve fijándome En tu Twitter Te sigue ahora un play, ¿verdad? Sí, sí Vale A ver, ¿dónde está? Está en por... 60, 60 Ahí sí lo veo Está por aquí Vale, ahí No asoma la cabeza No asoma la cabeza Mira, está uno abajo Y uno arriba Uno abajo y uno arriba Vale, vale Yo estoy mirando de arriba Eh, lo veo de abajo Otro, otro fuera Vale, vale, vale Falta uno nada más Falta uno nada más Cuidado, cuidado Cuidado Sí, sí, sí Es que tiene muy poca vida Tiene muy poca vida Está tocaísimo el tío Lo van a revivir Vamos, vamos por ahí Ya lo revivió Ya lo revivió ¿Sí? Sí, sí, sí Vale, vamos Vale, déjame curo un poquito Vamos, tirado, tirado Tirado, tirado No, no, no No te arriesgues tanto Si no puedes Se tiró, se tiró otro Tocadísimo, eh Uf, no tengo más bala, loco Voy a por ello, eh Vamos, vamos Pero con cuidado Vamos, vamos Vamos por ello Vamos por ello Trata de cubrirte En las casas y todo Sí, sí, sí Ahí está otra vez Ahí está otra vez Cuidado No, no Me tiró, me tiró Oh, está tocado Ahí está tocado Ay, no puede ser posible No puede ser posible Voy, voy, voy para allá Voy para allá Para cubrirme de ahí Tranquilo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Buena, buena Dale, otra, otra Uuuh Buena, tío Buena, tío Qué buena partida, hermano Qué buena Buenísima, buenísima Ahora sí vamos a mutear Sí, sí Ahora sí No tengo nada de aquí Tú Vente, 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 vente Aquí estamos en zona Qué buena, tío Míralo, ahí va cayendo Míralo ¿Ya lo viste? Uf, sí Cayó ahí Una caja de pescado ¿Qué coño es eso? Sí, sí, sí ¿Es tuyo eso? El mío, sí, sí ¿Y cómo, cómo, cómo Es que cae, Steve? Uf Son técnicas whatsappitas esas Te dan armas Lo que sale que era Lo que sale que era hacker, ¿sabes? Digo, ya está aquí El hacker Whatsapp el hacker Ahí yo no Aquí yo no No, no No, no No, no No, no, no Amigo, amigo Amigo, amigo Vente, vente, vente Cúbrete, cúbrete, cúbrete Cúbrete Ahí está ahí el amigo Sí, ya lo vi Es el compas, el compas Vente pa'cá, vente pa'cá Ah, no, no Estoy nerviada Me sigo curando Me sigo curando Vale, vale Me curro, me curro, me curro Vale, está aquí, está aquí Está en la caja esa Bueno, se fue Yo creo que se fue Yo creo que se fue Sí, va corriendo, va corriendo El wey Va corriendo el wey Sí, sí, sí El wey Ah, se los peló Vámonos Tocadísimo, eh Tocadísimo Y a ti ¿Qué vídeos más te gustan De mi canal, tío? Los rituales, güey Los rituales son una chiguería Que te pasas un lanzo Sí, sí, sí Es que, tío Las haces como... Te ríes, te ríes Eh, está dentro de una... Ah, ah, qué pedo, qué pedo Qué pedo, no No, no, no puede ser posible No puede ser posible Vamos, vamos Nos acercamos, nos acercamos Está aquí Buenísima, buenísima Cuidado con la zona, eh Te ríes, te ríes ¿Cuál es tu sensación, tío? Por ver el vídeo Tráte los kits, tráte los kits, eh Cuando ve tu... Es que dan risa, brother Dan risa, o sea, güey Es como... Ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí El objetivo es que se ría Y, bueno, hay gente que se asusta Pero ese también es otro objetivo Se asusta y se ríe Vuelvo a lo mismo Por ejemplo, el que te hizo AuronPlay Que... Donde... Das con las velas ahí en la noche Es que ese corte me cague en la risa Porque... Au Voy a hacer una pequeña pausa, señores Para que vayan en la descripción Ahorita terminando este vídeo Van a la descripción Va a estar el canal de Chupita Su canal secundario del videojuego Donde va a estar rifando Algunas tarjetas de Play Store Eh, para suscriptores Así que vayan a visitarlo Para ver si se ganan una Y también pueden visitar Su canal principal Donde podrán ver Todos estos tipos de rituales Que hace Y pues nada Ahora sí los dejo Con la partida La cabeza, la estoy dando La estoy dando Muerto, muerto, muerto No, no, no No Cuidado, Chupita Cuidado Cuidado Esas camionetas Están bien raras Uno, tirado Buenísima Vamos, vamos Vale, vale Está ahí Ahí uno, tirado No, me tumbaron Muertísimo Qué buena Me tumbaron Me tumbaron Agáchate, agáchate 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 No No Vamos, Chupita Tío Tío Loco Bastaban esos dos Solo, creo No No Ya van tres Agáchate Agáchate Qué insultada Bueno, bueno Una buena partida Buenísima Estuvo buena Estuvo buena Buenísima Buenísima Buenísima